La gente se pregunta que quienes son ustedes, es un proyecto bueno para hombres y mujeres No te quedes fuera que aquí cabemos todos, súmate al proyecto de unidos todos La gente se pregunta que quienes son ustedes, es un proyecto bueno para hombres y mujeres No te quedes fuera que aquí cabemos todos, súmate al proyecto de unidos todos Desde 2015 venimos avanzando, es una ola fuerte, difícil de pararnos Y seguimos trabajando con mucha emoción, dando pasos firmes con la transformación Fui tragua García y con López Obrador, uno para presidente y otro para gobernador En el 2018 trabajamos en unión, se hizo unidos todos y hace transformación ¿Por qué le llama cuarta? Ahorita se lo explico, la independencia de México fue lo primerito La segunda pasó, escuchando varias formas y dejando claramente las leyes de reforma La tercera se hizo con todas las ganas, viva para siempre la revolución mexicana Y seguimos avanzando